Hola, ¿cómo estáis? Hola, Alberto, ¿cómo has estado? Muy bien, aquí estamos. A ver qué... Un nuevo webinar. A ver qué hacemos. Perfecto. Por aquí atentos. Muy bien, muy bien. Tú, Carlos, estás en Colombia, ¿no? Sí, señor, en Colombia. Genial, genial. Bueno, pues, bien, espero unos minutitos, luego silencio un poquito el chat y ya os explico cómo va todo. Tú me dijiste que estabas en Bogotá, ¿no, Carlos? Sí, en Pereira. En Bogotá sí nos espera ir. Ya, ya. Pues sí, allí está mi sobrino trabajando en Bogotá. Él es director de marca de allí, sale mucho por la televisión, ¿sabes? Y, bueno, se dedica a hacer todo bien, ¿sabes? Bueno, pues, nada, voy a silenciar el chat, ¿sabes? Para que sea más claro todo, no haya interferencias y luego el chat, no, el hablar. Y entonces ya cualquier cosa me las preguntáis por el chat. Yo lo tengo activado, ¿sabes? Vale, y ya me vais... Vale, genial. Muy bien, ya también se ha unido Mónica y... Y perfecto. Vamos a... Damos unos minutitos más para empezar. Y, bueno, la idea es que... Yo no sé si habéis comprado la Anycubic o no, pero, bueno, yo la idea es que os voy a enseñar la interfaz que quedamos en ello, desde el Arc4 a la Anycubic, a la interfaz de Anycubic. No es el Chitubox ni nada de eso. En la Anycubic tienes perfectamente, tenemos perfectamente el poder de trasladar los STL que hemos volcado desde el Arc4 a la... Al Anycubic y luego nosotros podemos hacer con la interfaz, hacer las configuraciones y todo eso. Pero las configuraciones son casi la de default. O sea, la idea mía es hacerlo lo más sencillo posible y que vosotros podáis hacer un laboratorio, si no lo habéis hecho ya, con una mínima inversión posible. O sea, yo me imagino que todos vosotros lo que habéis hecho es, y yo desde el principio, estar mirando las impresoras que hay en el mercado, la gente que las tiene, etcétera, etcétera. Y el representante que llega y os dice que la mejor es la Envision o la Forlab o la Moontray, que son impresoras carísimas y que están al mismo nivel que cualquiera. O sea, yo veo que no hay ningún problema en que nosotros podamos usar una impresora como la Anycubic. De hecho, vosotros podéis ver que es muy fácil de usar, vale muy barata y el proceso de impresión es tan bueno o mejor que una Forlab. Eso podéis verlo incluso en las comparativas que hacen en Facebook, en los americanos que les encantan tanto estas cosas, siempre te dicen, bueno, o sea, es que esta impresora me soluciona muchos más problemas que una Forlab, por ejemplo. O que una Envision. La Envision, por ejemplo, es una impresora que vale muy cara, son casi 7000 euros, que encima cuesta muchísimo dar las piezas y si se estropean, y ellos a los dos años intentan quitarlo para que tú te compres una nueva. Entonces, bueno, de verdad que la situación no está para bollos. Si ya tenemos problemas, que oye, ahora me tengo que comprar la impresora, el escáner, no sé qué, no sé cuánto, te sale 40.000 euros para hacer unos alineadores que los puedes hacer todo, todo, todo por 500 euros. O sea, por 500 euros tú ya puedes estar haciendo unos alineadores increíbles. O sea, que yo creo que no habrá problema. Y mi idea es esa. Y os daré unos enlaces para que podáis verlo y podáis hacer todo. Entonces, bueno, ya se está juntando más gente y vamos a empezar donde lo dejamos en el webinar intermedio. Acordaros que lo dejamos en la parte de exportación de los, de los, ¿cómo se llaman? Los CSTL. Ya acordaros el setting, en el setting que teníamos nosotros, que habíamos organizado. Yo los hago verticales, los hago sólidos. Lo puedes hacer hueco, pero el problema del hueco es que una n-cubic, mientras más larga la haces, quitas espacio para hacerlo. Y, bueno, hay una controversia entre si hueco o sólido te ahorras menos, pero con las resinas que nosotros usamos, que son de 32 euros un litro, pues la verdad no hace falta. Y no hace falta gastaros resinas de más dinero, de 150 o 200 euros. No hagáis eso. Porque encima, si no tenéis stock o es difícil de hacer stock, eso es, de verdad, que no es práctico. Bueno, ya os lo iré explicando en este curso. Luego, la inclinación son 5 grados, el espesor de la pared son 5, pero, bueno, en la etiqueta o, ¿cómo se llama? El nombre va en la base y la exportación es STL, que no es object. Estos son los parámetros que yo hago desde LandFor para exportar. Luego, tú, la persona que tú quieras hacerlo, como dijimos la otra vez, puedes hacer cambios, puedes hacer agujeros con encía abierta, con cerrada... O sea, lo podéis hacer como vosotros queráis. Acordaros que la exportación, había que exportarlo aquí. Yo lo exporté aquí al grupo intermedio. Veis cómo lo exportamos directamente. Ahora mismo, cuando se está exportando, veis que el ArtFor está cargándolo. Y cuando salga ya todo verde, pues ya podemos hacer uso de la exportación que sale en el ArtFor y que la he hecho vertical, acordaros, vertical y con una inclinación de 5 grados y con la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sin plataforma. Va pegada sin plataforma. Entonces, bueno, ya lo vais a ver y vamos a pasar a la interfase de... Vale, ya está. Cargado. Cargado. Y vamos a pasar a la interfase de... Del... 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 Ni cúbic. Vale. Vale. Esto es... Vale, parar. Bueno, vamos a ver. Abrimos aquí. Abrimos aquí. Abrimos aquí. Veis el fotón. Este programa viene con la máquina. En el USB tú lo pones, ejecutas, instala y te sale esta interfase. Esto es muy, muy fácil de hacer. Muy fácil. Es decir, que no hay ningún problema. Creo que me estáis oyendo bien todos. No veo que haya ningún problema. Y vale, vamos a seguir adelante. Entonces, esta es la pantalla. Es muy parecida a la H2box, pero es solo de la Anycubic. Y tenemos aquí las configuraciones. Los diferentes... Cosas que... Que usamos. Y lo que vamos a hacer es cargar pues... El curso intermedio, por ejemplo, que hicimos el otro día. Vamos a poner 8 alineadores directamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Veis que esto se queda azul todo junto. Yo los vuelco juntos, no uno por uno. Tenéis que apretar la llave control. La llave control. Y al poner la llave control, vosotros... Bueno... Vale, ya lo estoy grabando. Vale, perfecto. Y lo vuelco a la plataforma o a la pantalla de Anycubic. Mirar. Yo voy arrastrando, voy arrastrando, voy arrastrando. Los voy colocando. Voy colocando cada uno en su sitio. Ya tenemos... Yo suelo poner los... Los... Los mandibulares más que... La parte superior. Y los... Modelos superiores abajo. Entonces, bueno, ya los tenemos prácticamente colocados. Y, bueno, esto ya está listo para... En el momento que ya los tenga ordenados. Veis? Pues esto ya está listo para exportar. Ahora bien, ahora vamos a hablar de... Luego hablaremos de las configuraciones. Aquí estamos viendo un poquito de espacio. Haciendo espacio. Equilibrando el espacio y centrándolos. ¿Veis? Vale. Ya está. Y ya los tenemos ya colocados. Esto ya es para exportar en la bandeja. Así va a salir. O sea, esto es una de las cosas que mejor tiene Artfor. Que tú directamente ya las tienes aquí. No las tienes que mandar a NemoCard. No las tienes que mandar en ningún sitio. No salen horizontales. Salen así. En un AnyCubic. Tú puedes sacar de 8 a 10 modelos inmediatamente. Porque yo ahora ya lo puedo meter en el USB. Y ya los... Lo puedo hacer. Pero voy a hablar un poquito más sobre el menú. El menú, pues bueno. Bueno. Yo le he dado a Open. Para conseguir colocar todas estas. Acordaros. Que le he dado a Open. Y salen todo. Voy buscando las carpetas. Acordaros de esto. Editar. Bueno. Pues aquí en editar. Tú puedes duplicar esa pieza. Esa pieza la puedes duplicar. Y la puedes borrar. O borrar todos los modelos. Configurar. Esto es interesante de configurar. Porque aquí es la máquina que nosotros vamos a usar. Este programa es para todas las máquinas de estereoliteografía. O de resinas líquidas que tiene Arfor. Que tiene, por ejemplo, AnyCubic. Entonces... ¿Veis las máquinas? Si yo, por ejemplo, pongo la Mono X. Mirar la plataforma como me sale. Y también los parámetros cambian. Y aquí es la plataforma más grande. Aquí la diferencia es que tienes más plataforma. Es más potente. Y es de 4K. Pero bueno. Para... Yo, sinceramente, siempre quiero comprármela. Pero no termino. Porque veo que con 2 AnyCubic o 3 AnyCubic. Me sobra para lo que yo estoy haciendo. Y con muchísima precisión. Entonces, bueno. Volvemos a la Mono. A la foto Mono. Que habíamos ya trabajado. Y... Ya no es... Ya esto no es interesante de verlo. Lo podéis ir pinchando y tal. Pero ahora lo importante es la configuración. Vamos a poner una configuración default. Esta es la default. El primer punto. Vamos a ver... A poner el precio de la resina. La resina. Esto viene en Ringgis y en dólares. Vamos a ponerla en dólares. Y un litro cuesta 36 dólares. Mil mililitros. Y ya tenemos... Este... Lo que va a costarnos. El... Lo que esto de aquí. El... También nos lo va a decir. Cuánto cuesta cada modelo. Que nosotros vamos a imprimir. Parámetros. La configuración. Bueno. Eh... Esto crea mucha angustia. A mucha gente. Porque... Dices. Bueno. Y ahora cómo configuro esta pieza. Esto. Esta... Eh... Es... Pero... Pero... Te va a tardar más. Y... No vas a conseguir... Eh... Mucho... Mucha prestancia. O mucho mejor. Mejoría. Si lo dejas a 0.50. ¿Veis? Por ejemplo. Estos son los espesores de capa. El espesor de capa. Significa que... Cada capa. Te la hace a 0.05. Te la puede hacer hasta 0.01. O... Te las puede hacer hasta un... O 0.1. Mira. Eh... Os digan lo que digan. Con 0.1. Vais a tener los modelos perfectos. Muy... Perfectos. Para hacer... Un trabajo... Sin ningún problema. La exposición. Estamos hablando de dos... Dos... Segundos de exposición. Es decir. Eso significa el tiempo... En que está fraguando... La resina. Y le está pasando la luz. Son dos... Segundos. Imaginaros... Eh... Lo rápido que va esta... Esta impresora. El off time. Es un... Retraso. Que tiene... De medio segundo. Para volver a... Empezar. El... El fondo. Este botón... Es... Es... El tiempo... En que la impresora... Eh... Hace las primeras... Seis capas. Es muy importante... Este... Este parámetro... Porque hace que se pegue... A la plataforma metálica. Es muy importante. Eh... Con los alineadores directos... La configuración es completamente diferente... Y... Es... Eh... Un poco más estresante. Bueno... Nada más que hay que cambiarlas. Pero ya... Si empezáis a hacer... Cosas de estas... Porque esto lo podéis hacer ya mañana... Si la habéis comprado... O la vais a tener... Esto ya lo podéis hacer mañana... No vais a tener ningún problema. Luego... Eh... Aquí tenemos... Otros parámetros... Que son... La... La distancia en que se separa la zeta... La zeta... Se va... Separando... La velocidad... Y la retracción de... La... La velocidad... Esos parámetros... Yo no los tocaría... Eh... Están... Correctamente... Y... Luego a lo mejor... En los alineadores directos... Puede que sí... Pero... Yo no los cambiaría... El antialias es... Eh... Cómo salen... De... Precisos... Salen muy precisos... Los... Los... Alineadores... ¿Sabes? Y... Y... Y luego tenemos la resolución... Cuando se habla de... Eh... Oye... Es que es una 2K... Una 4K... Una 8K... Pues bueno... Es unas resoluciones... Eh... En... X... Y... En dos planos... En los planos de... En el plano X y plano Y... Vale... Te sale más... Eh... Una resolución... Pero verdaderamente... La resolución... Tiene que ser en tres dimensiones... No sólo una 2K... Sino que tiene que ser... La... Z... X... Y... No porque tú tengas una 4K... Pero tienes una... Una Z... Que te va a 0,05... Ya no tienes tanta... Precisión... Por ejemplo... Entonces... Tienes que... Estar... Eh... Esta... Eh... En iCubit... Tiene una resolución... De Z... De 0,01... Más... Luego... Es una 2K... O sea que... Impresionante... Entonces... Bueno... Eh... Ya lo tenemos esto aquí... Y vamos a pasarlo al USB... Imaginaros que... Bueno... Yo tengo el USB... Aquí... Eh... Voy a... A tirar... A ponerlo... Dentro... Y... Vamos adelante... Y ya se va haciendo... Eh... Al USB... Que... Que yo tengo preparado... En el ordenador... Para llevarlo... A... A... A la impresora... Creo que la... Mono... Tiene... Internet... O... Alguna de ellas... O la... Mono... Ese... Pero... Esta... En iCubit... Es la más... Sencilla de trabajar... Y luego... La toma de 0... La toma de 0... Es la mejor... Porque... Las primeras... En iCubit... El 0... Era bastante complejo... De... De hacerlo... Si no lo apretabas bien... Eh... No te salía... La impresión... El... 100% de las veces... Aquí al principio... Tendrías algún problema... Pero... Después... ¿No? Y... Aquí veis... Que... Ya os sale... El tiempo estimado... De... De impresión... Una hora... Treinta y tres minutos... Bueno... O sea... Una hora... Treinta y tres minutos... En una ForLab... Me decían... Que... Eh... Al principio... Hace dos años... Que lo hacían ellos... A 0,05... Y es un proceso diferente... Que esta... Impresora... Que esta es de cristal líquido... Las otras las hacen por espejo... Y... Eh... Te decían... Y eso tú lo pones toda la noche... Y te va saliendo... Y digo... Pero no... Si yo no quiero toda la noche... Yo lo quiero en una hora treinta y tres... Yo no puedo esperar tanto tiempo... Entonces... Veis... Esta es la... Eh... A ver... Ah... Vale... Bien... Ah... Sí... Vale... Ahora te lo digo... Nicolás... Eh... Bueno... Mirar la... Previa... Y... Mirar... Esto... Esto lo tenéis que hacer siempre... Yo nunca lo hacía... De verdad... Eh... Nunca lo hacía... Peor... Pero... ¿Qué pasa? Que muchos problemas... Eh... Los puedes prever... Si tú ves... Cómo son las capas... Porque muchas veces... Cuando tú lo has volcado... No muchas veces... Pero alguna vez... Eh... En el momento que lo vuelca... Se va la conexión... O tienes algún problema... Y... No se... El archivo no termina de hacerse... Y entonces... Esto tú lo puedes ver aquí... Veis... Como está saliendo... Completamente todo... Y... Ahí está... El... Cómo son las capas... Cómo están saliendo... Salen perfectamente... Si veis que están un poquito pegadas... O esto lo podéis cambiar... Y... Veis también... El volumen... Y el coste... Es decir... Aquí hemos hecho... Ocho alineadores... Y nos va a costar... Pues... Dos euros... Siete... O sea... Lo... Divides... Dos... Siete... Entre ocho... Bueno... No sé si te sale a 0,6... Cada uno de ellos... Imaginaros... O sea... Más... Las planchas... Que nosotros también ponemos... Tienes unos alineadores... Que... Te llega a un euro y medio... Cada alineador... Claro... Si tú pones una máquina... Que te cuesta... Cinco mil o seis mil euros... Tú compras el BioStar... Ese que te cuesta... Tres mil... Tú pones... Las resinas... Que valen doscientas... Pones las cenduras... Que valen... Oye... Dáselo en misaline... No te calientes la cabeza... Que si vas a hacer todas esas cosas... Mejor que se lo dejas en misaline... Y te quitas de la cabeza de hacer todo esto... En cambio... Todo esto del Air Force... Todos estos procesos... Es para que nosotros lo podamos hacer... Y que abarates... Y tú seas competencia con tu... Con los dentistas de al lado... El dentista de al lado... Lo mandará en misaline... Y le pedirá seis mil euros... En cambio... Tú le puedes decir... Oye... Yo te lo doy a la mitad... Y encima mejor que en misaline... Y es verdad... Entonces... Bueno... Nada... Esto ya está claro... Y... Bueno... Creo que... Me había dicho... Nicolás... Ah vale... Eh... Sí... Mira... La diferencia... Es que... Tú tienes más tiempo... 0,05... A 0,1... Las capas... Tarda mucho más tiempo... Con lo cual... Nosotros habíamos hablado de una hora y media... Se sube a tres horas... Una impresión... Hay gente que lo... Yo al principio hacía hasta cinco horas... Y los hacía a 0,05... A 0,05... Pero... Las diferencias son muy pequeñas... Y... Esta... Resolución... Ya te dan unos modelos muy resueltos... Muy... Muy resueltos... El sódio está muy limpio... Con lo cual... Y... No te vas... No vas a ganar nada... Hay mucha gente que te dice... Eh... Oye... Es que así te evitas refinamientos... No... El refinamiento lo vas a hacer... Porque hay muchos parámetros... Eh... La absorción de la... De la saliva del paciente... Eh... El que no se lo haya puesto... El no sé qué... Mira... Por 0,05... Yo prefiero hacerlos todos en un... Eh... En menos tiempo... Los hago... Y si hago... Eh... Y si tengo que hacer el refinamiento... Que sabéis que a lo mejor... No los cobra... No... Ningún... Ningún resulta... Salen perfectos... Salen perfectos... Si tú... Haz la prueba... Haz una prueba... Porque... Puedes hacerlo... Eh... Al... 0,05... Puedes cambiar este parámetro... Puedes cambiar este parámetro... 0,05... Que es el default... Tú haces una prueba... Con... Dos alineadores... Y luego... Lo haces con uno... Y... A ver... Que ves la diferencia... Pero no vas a ver diferencia... Casi nada... Eh... Incluso... Los ataches salen igual... Y... Mmm... Por ese... Por ese... Pequeña... 0,05... Que muchos... Dentistas... Y... Gente... Te quiere vender... Una... Situación... Que... Lo he visto en muchas partes... Incluso... Eh... Artículos... En que hay diferencia... Pues no hay diferencia... No hay diferencia... Está en que tú hagas un buen protocolo... Hagas una buena... Eh... Línea de tratamiento... Y a los... 10... 15... Como hay un compañero en Brasil... Que sistemáticamente... A 0,05... Incluso... Él hace... Eh... Refinamientos... A los 12... A las 12... Alineadores... Y ahora ya los hace a 0,1... O sea que... Mmm... No le veo yo... Mucho... Mucho sentido... Más que todo... Lo que interesa es que... Tú los saques... Porque yo... Por ejemplo... Me pongo a las 5 de la mañana... Y... Ya cuando llego allí a la consulta... A las 9... Ya tengo pues... Una bolsa entera... Para que empiecen a hacer... Muy bien... Bueno... Pues ahora... Vamos a... Al vídeo... Que... Os he preparado... ¿Sabes? Para... Empezar a enseñaros... El laboratorio... Y... Cómo va... Y... Entonces... Bueno... Son 5 partes... La primera parte... Es... Cómo está... El laboratorio... Es mi galería de casa... Bueno... Tengo 2 laboratorios... El de la clínica... Y el de la galería... Pero claro... Yo no me voy a las 5 de la mañana... A la clínica... Entonces... He organizado la galería... Y... Me he hecho... Esta... Pequeña... Este pequeño... Eh... Laboratorio... Aquí... Es una vista general... Y ahora... Les explico... Las diferentes cosas... Bueno... Este es el secador... Que uso... Para las resinas viscosas... De los alineadores... Directos... Para calentarla... Y que sean mejores... Fijaros... Eh... Mi... Cure... La Cure... Esta es una manicura... Que aquí es donde... Todavía al principio... Las metía... Vale... 125 euros... Esta es la NICUVIC... Con un alineador directo... Aquí metido... La NICUVIC... Cure... Pero ya... No usamos la parte del Walsh... Esta es la NICUVIC... Una de ellas... Porque ahora mismo... Tenemos tres... Eh... Y una parada... La plataforma... El... Los tupper... Para la limpieza... Y... Ahí está la hoja... Para la toma de cero... Que ya os lo explicaré... Los filtros de pintura... Para cuando... Hay que limpiar la bandeja... Y echarla sobre el embudo... Que está dentro de la... Estos son los palillos... Removedores... Que ya os lo enseñaré... Para remover la resina... Que ha quedado... Guantes desechables... Y... Estas son unas paletas... Para quitar... En la plataforma... Quitarlas... Los modelos... Ahora lo veis... Esta es la NICUVIC... Bueno... Mira... Yo he probado varias resinas... Caras... No caras... Y esta... La veis... De NICUVIC... 32 euros... Y van a salir... Los modelos increíbles... Este es el líquido... Isopropílico... Y... Ahí hay alcohol... El isopropílico... Lo uso... Solo para alineadores directos... Y en spray... El etanol... Va muy bien... Para limpiar modelos... Y encima... No es tan tóxico... Como el isopropílico... Estas son las resinas... Que uso para los alineadores... Una para alineador directo... Otra para los puentes definitivos... Imprimidos... En la NICUVIC... También... Otra... Es... Para parciales... Plásticos... Elásticos... Que tienen... Que puedes hacer los ganchos... Con esa resina... Y luego para... Más rígida... La... Para dentaduras... El... Para dentaduras... Luego... Pues... Aquí tenemos las... Los tanques... Estos tanques... Que yo... Pienso que... Es un accesorio... Que muy interesante... Lo podéis tener... Varios... Yo pienso que... Si vais a usarla... Para odontología digital... Pues puedes aquí... Guardar las resinas... Que tú has hecho... Antes de meterla... Y bueno... Esta es... La primera parte... De haber visto... Aquí hay una pregunta... Ah... No... Es... Me da las gracias... Nicolás... Vale... Bueno... Pues si tenéis alguna pregunta... El momento... Antes de empezar... Ya... A colocarle... A ver... Cómo... Funciona... Aquí vamos a coger el toro... El toro... Aquí viene... A portagallola... Cuando nosotros empezamos a imprimir... Bueno... Yo... Oye... Yo me acojone como todos... Y eso que yo... He trabajado... Teníamos una empresa de... Prototipado industrial... Y... Cuando empezamos con los... Las máquinas de control numérico... De tres ejes... Y cuatro ejes... Pues eran unas máquinas grandes... No era esta pequeña cosilla... Pero la toma de cero es la misma... Tenemos problemas siempre con la toma de cero... Entonces... Problemas no... No es problema si lo sabes hacer... Pero es muy fácil de hacerlo... El problema es decir... Oye... Vamos adelante... Voy a hacerlo... Vale... Pues ya está... Sabes que si te lo estropeas... Si yo me he cargado ya... Tres... Tres... De estas... Dos... Bueno... De estas no... De estas una... Pero las antiguas de Nikubi... Y las de Sparkmaker... Pues... Pero... Oye... Aprendí... ¿Y qué me ha costado? Pues 300 euros... Aprender el... Si se rompe... No pasa nada... No pasa nada... ¿Sabes? No tengáis miedo de meteros aquí con esto... Entonces... Bueno... Aquí TNI... Yo ya la tengo enchufada... He metido aquí el USB... Ya se han... Lo voy a volcar... Y os explico un poquito... Cómo va... Este cuadradito... El Tools Screen... Viene... Cuando la enseñes... Print... System y Tools... Print... Aquí está el archivo... Que yo... Puse de muestra... Que son las líneas de ciertos... Que le estamos haciendo a mi mujer... Y... Aquí... Eh... Para empezar... Tú lo... Lo aprietas... Y tú lo puedes ver... Puedes eliminar el archivo... Tiene que ir hacia atrás... Con esta flecha... El System... Mitogarlo... El System... Mitogarlo... Y... Luego las herramientas... Las herramientas es donde vamos a... Programar... El empezar esto... Y cómo tenemos que hacer... La toma de cero... Las diferentes cosas... Las diferentes iconos... Aquí tienes tres iconos... ¿Veis? Este icono... El de arriba... El del candadito... Es para la carcasa... Para deshabilitar la carcasa... Es decir... Si tú lo tienes abierto... Tú puedes quitar la carcasa... Y... La impresora sigue... Pero si tú lo habilitas... Se cierra... Y quiere... Que cuando tú quitas la carcasa... El... El... Se para... Yo la tengo siempre... Deshabilitada... Porque... Así... Pues... Si tengo que verla... La veo... Si tengo que echar... Resina... La echo... En pausa... Bueno... O sea... Diferente... Yo la tengo así... Pero... Eso ya es cuestión vuestra... De ver... Qué es lo que hacéis... Esta... Este... Altavoz... Es para quitar el... El ruidito... Porque cada vez que aprietas una... Una tecla... Te hace clic... Pim... Pim... Te lo pita... Y entonces... Pues... Bueno... Lo... Lo que tenéis que... Hacer... Entonces... Ahora vamos a mover la Z... Porque estas son... Mover... Las tres... Digamos... Categorías que tenéis que... Que saber... Perfectamente... Mover Z... Lo dice aquí... Si tú mueves la Z... Con... Hacia arriba... 0,1... 1 milímetro... O 10 milímetros... Y aquí tienes las flechas... Para hacerlo... Hacia arriba... O hacia abajo... Y luego tienes... Este... El home... Aquí tienes home... ¿Sabes? Para... Coger la... ¿Ves? Por ejemplo... Yo lo estoy bajando... O lo subo arriba... O lo bajo... Dependiendo de... 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 Lo que yo quiera hacer... Cuidado al bajar... Con 10 milímetros... Si lo tienes... Más bajo de... 3 milímetros... Que le pones 10... Eh... Se va a ir hacia abajo... Y te... Os va a ir a cargar la pantalla... Que eso ya me ha pasado... Pero bueno... Eh... Y también... El llenado del tanque... Si lo llenas más... Pues... Pero eso os lo explicaré ahora... Eh... Bueno... Esto es home... Para que eso llegue a home... Eh... Para que la plataforma... Eh... Vaya... A la situación... De cero... Ahora... Lo veréis en el vídeo... Como va... Bajando... Veis... Va bajando a home... Yo... Tengo los tornillos... De la plataforma... Eh... Sueltos... Y... Ahora lo veréis... Como... Eh... Llega... Hace suspensión... Sube... Y... Vuelve... Y se queda en home... Esta es la posición cero... Si tú le pones ahora... Eh... Un papel... Lo pondrás... Pero... Lo vamos a explicar mejor... Esto es para que vosotros veáis... Cómo se manipula la plataforma... Cómo la subo... Cómo la bajo... Con milímetros... Cómo no... Y vamos a ver la detención también... Eh... La... Cómo... Eh... Si sirve... Si estamos trabajando bien... Con la luz... Que nosotros estamos colocando... Entonces... Vale... La estoy subiendo un poquito más... Para que... Se vea claramente... El proceso de detección de la luz de la pantalla... Si funciona bien o no... Los tres... Eh... Iconos... Que hay... Para... Para... Darle... Para... La luz... Hay tres iconos... De los cuales... Ahora lo veréis... Vale... Tres iconos... Uno... Dos y tres... Eh... Bueno... La... No se veía... He tenido que subirla más... Porque no podía... Ya veis que la impresora está... Bastante... Castigada... Y las tenemos... Es que las tenemos las tres a... A full contact... Totalmente... Entonces... Eh... Claro... Eh... Tenemos dos que están actuando bastante... Y luego tenemos una que es la que hacemos... Para resina... Para... Prótesis fija... Y para... Dentaduras... Y parciales... Y... Y... Alineadores directos también... En la otra... Porque... Estas ya están muy cascadas... Y aquí tenéis las tres... Las tres... Eh... Eh... Iconos... Esto es el general... Con la que hago yo... Todas las... Eh... Los modelos... Este es para prótesis fija... Que solo la luz está en el medio... Y esta es para alineadores directos... Que es toda la... La... Eh... Todo... Toda la pantalla... Y entonces la ilumina... Todo... Y no se contrae... Cualquiera de las otras... Puede hacer contracción... Eh... En los alineadores directos... Eh... Diferente... Y entonces te salen... Con diferentes contracciones... Por eso... Antes de empezar... La detección... Tienes que... Calcularla... Dependiendo de lo que tú vayas a hacer... En estas impresoras... Siempre la tengo en default... Porque yo lo único que estoy haciendo... En estas es los modelos... Y en las otras... Pues... Pago... Vale... Parece que la conexión es un poco... Mala... Bueno... Vale... El tiempo... El tiempo de exposición... Pones 12... Le das a... Y le pones anex... Y le das anex... Y... Ahora mismo... Ya... Te va... Nos va a empezar a salir... La... El... El rectángulo... El rectángulo... De la... De... Cómo... Tenemos que hacer la comprobación... ¿Veis? Rectángulo... Esa es la luz... Que hace que todos los modelos... Queden... Eh... Hechos... Claro... Si lo haces con alineadores directos... La luz no es tan potente... Y... Hay unas partes que se contraen más que otra... En cambio aquí... Eh... Para los modelos estos es suficiente... Porque se cogen toda la pantalla... Aunque sea un poquito menos... Pero... Se cogen toda la pantalla... Aquí... Es... En toda la pantalla... Estas son para alineadores... Eh... Completos... Y así también vemos... Aquí hay una controversia... No sé si Enicubit dice que esto es solo para la detención... Yo lo he reprobado... Y... Verdaderamente... Es diferente... Como... Como se hace... Como se fragua... ¿Veis? El... Y esto es para... Para... Puentes... Aquí pongo dos o tres puentes... En esta parte... Y entonces... Solo... Lo hago... En esta... En esta parte... Y... Bueno... Ya veis... Esta cinta... Ya la he cambiado como tres o cuatro veces... Uff... Pero bueno... Bien... Y... Ahora... Eh... El cero... Eh... Yo creo que el cero... Es... Una... Es nuevo... Vale... 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 Y bueno... No sé si tenéis alguna pregunta... Gabriel dice... ¿Cara cuánto cambia el FPE? ¿O por qué lo debe cambiar en cada situación? Realmente... Realmente... Lo que hago yo... Más que cambiarlo... Es... Comprar... Los tanques... O sea... Cambiar el FPE... Es... Es... Bastante complejo... Sinceramente... Te pierdes tiempo... En cambio... Tú tienes... Dos tanques... Dos tanques por 20 euros... Y entonces yo... Cuando veo... Que empieza a filtrarse... Un poquito... O sea... Se ha rayado un poquito... Yo la cambio... Cuando... Se rompe un poquito... Eh... ¿Cómo puede pasar esto? Pues bueno... Que vosotros... Al quitar... Que tenga algún resto... Y lo quites... O... Haya... Un problema... De... Alguna partícula... Que queda ahí... La plataforma... Al pegarle... Abajo... Puede rayarlo... Eh... A mí... Verdaderamente... Solo me ha pasado... Con los alineadores directos... El... El... Este problema... ¿Por qué? Porque la resina... De los alineadores directos... Es muy viscosa... Y yo... Y este... Hasta que no hemos cogido... El... El... El punto... No nos hemos dado cuenta... Que verdaderamente... Estas... Estas resinas... Están viscosas... Hay que calentarlas... Antes de empezar... Y calentarlas bastante... Con el secador ese... Y... Con eso... Al... La impresora... Entra... Y... No... No estropea... La... La... El... 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 Se cambia... No... Yo no lo cambiaría... Lo que hago es eso... Pongo los tanques... Oye... Este tanque ya no sirve... Fuera... Que... Lo puedes cambiar... Sí... Pero... ¿Para qué quieres cambiarlo? Si tienes... Si ahí... Puedes tener... Cuatro tanques... O cinco tanques... Y... Y... Y en un momento lo cambia... Y un momento la pones... Si imagínate tú... Que la has roto esta... Que te ha traído... Eh... Y la has roto... Y tienes que... Y no tienes... Field... Y ahora pides solo a Amazon... Y tal... O tal... No... Oye... Directamente pones otro tanque... Lo pones... Y un... Yo... Eso es lo que hago... Y por experiencia... Porque antes sí que los cambiaba... Pero... Bueno... Es que... Eso tarda muchísimo... Yo... Ya... No sé... No es que no tenga paciencia... Es que si estás ya... En un proceso de producción... Que estás haciendo... Todas las mañanas... 30, 40, 50... Si se te rompe... O se te estropea... Pues... ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Lo mejor es cambiarla... Tienes el tanque... Y ya está... Y encima... Es súper barato... Que esa es la ventaja... Que tiene la... Y también... Esos tanques... Que os he enseñado... Luego lo volveré a pasar... Y... Los PDF... De materiales... Ya lo podéis bajar... En la... En mi web de publicaciones... Que yo os lo enseñaré ahora... Y... Pero bueno... Ya lo podéis ver... No hay ningún problema... Bueno... La toma de cero... Primero... La plataforma... Mirar estos tornillos... Hay que quitarlos... Estos... Contra... El sentido del reloj... Se aprietan... El sentido del reloj... Se desaprietan... En contra... Y los cuatro tornillos... Hay que hacer los cuatro tornillos... Que te queden muy flojo... Ese es el primer paso... De la toma de cero... Esto... Tiene que estar... Flojo... Ya lo veis... Y que... Haga... Suspensión... Es una chorrada... A lo mejor... Pero... Hay gente que te lo pone... Que te lo deja así... Y apretado... Y no te va a tomar el cero... Mira... Eso es... Yo estoy haciendo la suspensión... Lo dejo bien... Y eso que esta plataforma... Está cascada... Pero apunta para... Mirar... Nada... Ya la meto... La meto bien... Y ahora vamos al cero... Vamos a tomar el cero... Acordaros del home... Acordaros del home... Vamos a... Donde pone... Mira... ¿Veis? Que bien... Vale... Vamos al home... Home... Apreto home... A... Y... Hacia abajo... Hacia abajo... Ahora va bajando la plataforma... Pongo el papel... Este papel es de 0,1... Papel... Un poquito más... Grande... Que viene con any cubic... Para que tú tomes el cero... Ahí lo pone... Este papel es para nivelar... Vale... Eh... Tú lo pones... Incluso si te ha olvidado... Tampoco pasa nada... Esto es para que... No se quede tan pegada... A la plataforma... Eh... A la pantalla... ¿Sabes? Y entonces se pone... Eh... Ese papel... El... Esta toma de 0... Ya... Hacerlo sistemáticamente... No... Perderle el miedo... Totalmente... Y... Eh... Aquí... Ya veis... Fíjate... Ya la tengo ajustada... Y... Ya... Con la mano... Voy... Cerrando un poco... Los que tengo... Flojos... Y... Eh... Con... Alternativos... Es decir... En lugar de... Todo junto... Uno por uno... Hago... El del lado contrario... El del lado contrario... El del lado contrario... Para que... Se vaya... Haciendo... A la misma... Al mismo nivel... Luego... Ya... Cuando los tengo apretados a mano... Hago lo mismo... Con la llave... ¿Veis? Hay gente que pone... Eh... Los dedos... Encima de la plataforma... Lo podéis hacer... Yo ya no lo hago... Porque... Ya... Me sé... Todo... Como tiene que ser... Pero... El problema del... De los dedos... Es que como aprietes más en un sitio... Que en otro... Vas a tener un poquito... De esa estabilidad... Pero tampoco preocuparos... Porque no pasa nada... No... No es... Tan problemático... ¿Veis? Como se tira... Como está... Tirando... Vale... Ahí tenéis un home... Que va a ser... Muy difícil... Muy difícil... Que... Eso se os despegue... Eh... Hay gente que dice... No es que la plataforma... Se despega... Y hay que... Rayarla... O... Esto... Otra de... Lo que hago yo ahora... Y... Os va a pasar... Es que llegará un momento... En que eso esté tan pegado... Los modelos que se están pegados... A la plataforma... Ah... Bueno... Mira... Aquí... Enter... Setting... Setting... Y ya está tomando... Esto... Hablando... Hablando... No se lo he enseñado... Muy importante... Bueno... Entonces ya... Ya la tengo ahí puesta... He apretado todo... Todos los tornillos... Y... Voy hacia atrás... Voy a Z0... Z0... ¿Veis? Y me sale... Ajuste a 0... ¿Quiere usted ajustarlo a 0? Dale a Enter... Le doy a Enter... Enter... Eh... Oye... Eh... Ahí te dice... Eh... La plataforma... Eh... Cero... Y luego te dice... Eh... Le das a esto... Ahora la plataforma se va hacia arriba... Lo sabes... Y... Efectivamente... Entonces ya... Tienes una Z0... La Z0... Significa que es la primera capa donde va a ir la impresión... Cuando tú te... Cuando vas a la plataforma... Y llega hasta la primera... Hasta la screen... Es la primera parte que te coge la... La primera capa... Si tú la tienes un poco... Eh... Arriba... O la tienes desajustada... No te sale... Entonces... Claro... Eh... Es muy importante... La Z... Pero... Yo pienso que... Eh... Mira... Ahí ya lo estoy viendo... Es que está súper... Súper... Ya... Cascada... Y bueno... Eso se adhiere... Que no veas... Ahora... Las primeras también... Yo la pondría... A las vuestras... La pondría... Como la he dicho... Y luego... Si veis vosotros... Que... Que está muy dura... Lo que podéis hacer... Es lo que... Eh... Lo que yo he hecho... Que la puedes subir... El home... Lo puedes subir... Eh... Un poquito... Lo puedes subir... Un poquito... Lo puedes subir... Eh... A... Unas décimas... O sea... Por ejemplo... Si dices tú... Oye... Lo tengo a cero... Voy a subirlo un poquito... Para que no esté tan pegado... Cero coma uno... Pues... Le das tres o cuatro veces... Aquí arriba... Y ya no lo tienes tan pegado... Eso yo lo haría... Conforme veáis... Que... Se quedan pegadas o no... ¿Sabes? O sea... Que no... Yo no le daría... Empezar con el home... Que os he enseñado... Si quedan muy... Pegadas... Pues... Subís un poquito el home... Y el Z a cero... Y ya está... Veis... Ya... Ya... Hacia arriba... Y... Ya no es la cinta... Cuantas veces he cambiado de esa cinta... Y... Pero bueno... Esta... La tengo ya... En abril... Va a ser un año... De... De las que tengo en servicio... Es la más antigua... Que no... Que la... Que está todavía ahí... Dándole que te pego... Y... Bueno... Ya las otras... Las que empecé hace... Tres años... Ha ido cambiando... Pero bueno... Entonces... Ahí... Vale... Esto es lo que os decía... De la Z a cero... El... Que... Por ejemplo... Si está muy apretada... Yo la tengo ahora en home... Y... Y la subo... Cuatro o cinco décimas... Hacia arriba... La... Busco cera... O... Busco Z a cero... Z a cero... Z a cero... Y ya la he subido... Un poquito más... Y ya no está tan apretada... Es decir... Vosotros podéis jugar con el cero... Dependiendo de cómo se tienen... Los modelos de apretados... Pero... Bueno... Esto es muy importante... Como esto lo estoy grabando... Y vosotros... También lo podéis grabar... En vuestra... Meeting... Pues... Esta es la parte que tenéis que repasar... Y cualquier duda... Me lo decís... Porque esto es... El secreto de la inversión... O sea... Todos los alineadores... Y todo lo que va a salir... Esto es... Lo más importante... Como también en la... En la... En los mecanizados... En los centros de mecanizados... La toma de cero... Es bastante sofisticada... Bueno... Vamos a... El tercer vídeo... Y... Ah... Vale... Andrea... Sí... Bueno... Esa cinta... Es... Porque ya... Yo la he puesto... Porque ya me la he estropeado varias veces... Ahora... Es una cinta negra... Que te sirve... Para aislar la pantalla... Y que... Anycubic... Te... Tiene... Viene puesta... No pienses que... Que... Yo la he puesto por... Por ponerla... No... Viene puesta... Viene perfecto... Cuando tú cambias la pantalla... Incluso te viene también... El trozo de... De... Cinta... Para... Pegar... Yo lo que pasa es que... Con las experiencias... Con los alineadores directos... Hemos tenido... Una especie de aprendizaje... Sobre todo con la viscosidad... De la... Del alineador... Entonces... Claro... Aquí lo que... Que pasaba... Que había un efecto ventosa... Que se llevaba hasta la... Hasta la plataforma... Entonces... Claro... Hasta que no nos hicimos cuenta... Que había que calentarla... Pues... Eh... Tuvimos esos pequeños problemas... Y lo solucionamos... Pues... Bueno... Con la cinta esta... Negra... Y... Que ahora... Pues... Funciona bien... Pero eso... Una chapuza que... Que hice yo... Es... No es... No... AnyCubit viene con una muy mona... Y si compras la pantalla... Que la pantalla... Pues... Tú verás dentro de... A lo mejor... A las dos... Entre 800 y 2000 horas... Si no va funcionando... Pues... La vas cambiando... Esta pantalla... Ya está un poco cascada... Y en lugar de dos... Segundos... De exposición... Le doy cuatro... Todas las demás a dos... Pero bueno... Cuatro... Tampoco... Cuatro horas más... Sabes... Bueno... Vamos... Ahora... A... A llenado del tanque... El llenado del tanque... Es... Importante... Es importante... Porque mirar el tanque este... Eh... Es mejor... Comprar... Ya te digo yo... Lo que digo... Compraros... Los tanques... Porque... Cambiar el fil... Es más... Eh... Os va a tardar... Bastante tiempo... Sabes... Entonces yo... Veo que lo mejor es... Eh... Que las compréis... Que tengáis... Uno... Un par de ellos... Por si acaso... Si vais a usar también más cosas... Entonces bueno... El llenado del tanque... Mirar aquí... Cómo está... Mirar... Hoy... Hay resina... De ayer... De ayer... Lo que quedó... ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú crees que yo tengo la paciencia? O nosotros los dentistas... Tenemos paciencia... Para coger... Esto... Ponerlo en el embudo... En el filtro... Quintarlo... Todas las noches... No sé qué... Y tal... Y al día siguiente... No me cueste el nombre... No... Pero si yo desayuno... Y empiezo a imprimir... Lo más rápido posible... ¿Qué pasa? Que eso se queda en el tanque... Pero se queda en el tanque... De la noche a la mañana... Para eso tiene... La cubierta... Para que no fotopolimerice... Y... Esa... Esa resina... En la que se queda... Ahí... Ya veis que hay varios niveles... Y... Esos niveles... Aquí... Si... Este es el superior... Y este es el inferior... Este es... El para ocho modelos... La raya que tú tienes que llenar el tanque... Y si tú lo llenas aquí más... De esta raya... Se desborda... Cae a la pantalla... Y la máquina se estropea... Pero no la pantalla... El... Todo el... Y no hay forma... Mejor tirarla... Lo digo porque me ha pasado... O sea que... Sobre todo... Con esta no... Con la Nikubit no... Con la que tenía antes... La foto de antes... Entonces... ¿Veis? Aquí está la Eli Wu... Este es de color... Los palitos... Y ahora la voy a llenar... Ahora la voy a llenar... Estoy señalando... Donde tiene que ir... La... El... El... Tanque... El llenado del tanque... Y... Eh... Vais a ver... La cantidad de... De USB... Ahí para... Ir metiendo... Constantemente... Entonces... Lo agito... Agitarla siempre... Es muy importante... ¿Eh? Habéis visto como la estaba... El... Cada vez que vaya a rellenarlo... Agitarla... Porque tiende... A bajarse... La... Resina... Y mientras más viscosa... Más todavía... ¿Veis? Como lo estoy poniendo... Y el color... Es diferente... El color es diferente... Mirar... El color este... Con el de ayer... Con el de hoy... Mirar... No está... No es el mismo color... Eso no es homogéneo... No va a salir bien la impresora... Entonces... ¿Qué hacemos? Nada... Palito de madera... El palito de plástico... Y... Remover... Batir... Batir... Resina... Batir... Resina... Ahí estamos batiendo la resina... Hasta que tenemos un color homogéneo... Perfecto... Ya lo tenemos... Esto a mí me gusta mucho... Porque también... La base... A veces con el frío... Se queda más viscosa... Y entonces no se pega bien... Antes de poner la plataforma... Y la impresión... Dejarlo bien batido... Que... ¿Queréis cambiarlo todas las noches? Pues genial... ¿Sabes? Pero eso lo hacía yo antes... Ahora ya no... Eso no lo hago ya... Luego... Mirar... ¿Dónde meto la... El bebedero? El bebedero... Ahora... Vale... El bebedero gesto... ¿Por qué lo pongo aquí? Sí... Porque luego cuando lo saco... El... Y si lo tengo que cambiar... Es mucho más práctico... Ponerlo... Sobre... La... El embudo... De esta forma... Porque yo soy diestro... Entonces me es mucho más fácil... Hacer este tipo de... De cambio... De... Y por eso lo pongo aquí... Ellos... Mucha gente lo pone ahí... Porque... Es para poner... Más fácilmente... La resina... Pero es que eso no lo vais a usar... Prácticamente... Poner resina... Más resina... En una... En un... En un tanque... Porque ya habéis visto el nivel... Ese es el nivel... Que tenéis que hacer... Si... Acordaros que son... 80 mililitros... Lo que nos ha salido... La impresión... Que es lo que va a ser... Utilizado... Y aquí... El mínimo son 120... Que es lo que yo pongo... Entonces siempre os va a quedar... Ese... Ese fondo que habéis visto... El de... De sobra... Y nunca vais a tener problema... Va muy medido... Antes esto... Esto no tenía... Eh... Las interfaces de... En iQui... No lo tenía ahora... Ya sabes... Que si tú tienes 100... Eh... O 130... Que yo creo que no lo he tenido nunca... Eh... Le pones un poquito más... Del 120... Lo pones al siguiente nivel... Y ya lo tienes... Perfecto... Esto es otra cosa... Muy importante... Que os tenéis que habituar... Cerrar los tornillos... Cerrar los tornillos... Mmm... Lo digo porque a mí también me ha pasado... Todo esto os lo cuento porque me ha pasado... Me he puesto a imprimir... No... Tenía ganas... Y ya... Obsesiona... Quitas... No pones los tornillos... Pones la plataforma... La plataforma se pega abajo... Y levanta la... El tanque... Porque yo no he apretado estos tornillos... Y me sale la impresión fatal... Y digo... ¿Qué ha pasado? Es que no me he apretado los tornillos... Por esa chorrada... O sea... Entonces... Es... Habituaros... Si os va pasando... Acordaros... Ah... Ya lo dejo... Sí... Ah... Ya lo ha pasado... Tranquilos... No pasa nada... Ya me ha pasado ni también... Aprieto los tornillos... ¿Ves? Bien apretados... Igual que la plataforma... Cuando lo pones... También hay que... La plataforma... También hay que dejarla... Bien cogida... He quitado la voz... Porque... No sale bien la voz del vídeo... Es mejor que yo os lo vaya explicando... Y así lo puedo parar... Y explicaros... Cómo... Cómo va... Ya pongo la plataforma... También la plataforma hay que apretarla... También hay que apretar los tornillos... Todos los tornillos... Que también me ha pasado... Que no le he apretado... Y... Y se ha movido... Y ya no... No te salen las impresiones bien... Vamos a la... Vamos hacia atrás... Vamos a Print... Y ya tengo subido... Los... ¿Veis? Los... Aliminadores del curso... No son los mismos... Aproveché... Esto... Un paciente que tenía... Que tenía que hacerlo rápido... Pues los metí... Y... Y digo... Mira aprovecho ya esto... Y encima... Los doctores lo ven... Bien... Ven cómo... Como... Vale... Pues vamos para la carcasa... Súper chula... Ya está bien... Colocada... Y... Vamos a darle... Al play... Play... Adelante... Adelante... Y... Ya... Empezamos... A ver... Cómo... Baja... Y... Estos momentos siempre... Ahora ya no... Pero al principio... Siempre... Me causaban... A ver... ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Ay... No me he apretado esto... Lo he apretado otro... Bueno... Pero poco a poco... Voy haciendo... Y ya esto... La verdad que lo hemos... Es una cosa... Estoy contentísimo... De la... De las impresiones... Y de la ortodoncia... Y de ontología digital... Me he quitado tanto trabajo... Tanto trabajo... Ya no tengo ni un bracket... Eso ya es... Eso ya es un... Eso es casi jubilarse... El no pegar bracket... Y veis... Ahí es la primera capa... Que es la que estábamos hablando... Que son como 6 segundos... O 8 segundos... No recuerdo... O 60 segundos... Mira, no... Y ahora no me acuerdo... La configuración... Pero lo podéis ver... Bueno... La tenéis ahí... Y se va haciendo... Las 6 primeras capas... Son más largas... Y bueno... Aquí... Ahora... Ha tardido la producción... Y a ver... Que me habéis preguntado... Vale... 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 Mauricio pregunta... Si... Se pueden... Bueno... Gabriel tiene una pregunta antes... ¿Haces algún test de impresión... Para determinar la exposición... Como acabas de decir... Que... Vale... Bien... Es interesante esta pregunta... Es interesante esta pregunta... Porque... No la hago... No la hago... ¿Cuál es el mejor test que tú puedes hacer? El mejor test que tú puedes hacer... Es coger una hoja... De un film... De estos de acetato... De hoja... Pones una gota... La esparcís... Mucho... Mucho... Y... Le dais... A la exposición... En la detección... Que habéis visto... Le dais 2 segundos... Y ahí tienes... Una... Un calibre... ¿Sabes? Eso... Ya te dice... Mira... En 2... Te la... Te la hace... En iCubic... Tiene sus historias... Te la pone... Te tiene unos modelos... Pero esos modelos... Suelen ser... En... XI... XI es para... Los píxeles... 2K... Para comprobar... La impresión en 2K... Pero no te lo hacen... Con... Con jitos... Esto... Para hacer una... Buena determinación... Es la que hace... Juan... Desde... Resin... Que te manda... Un... Una... Una moneda... Perfectamente delimitada... Con todos los... Todos los... El 3D... Pero... Yo sinceramente no lo hago... Porque claro... No tengo... O sea... Cada vez tengo menos paciencia... Vosotros... Bueno... Yo... Dudo... Mucho que... Siguiendo todos estos pasos... No tengáis ningún problema... Eso sí... Si vais a probar otra resina nueva... Como por ejemplo dice Mauricio... ¿Puedo mezclar colores y tal? Sí que los puedes mezclar... Pero tienes propiedades... Por ejemplo... La... La resina del igu negra... No es... O la blanca... O la gris... O la enicubic... Son... Por los colores... Tienen diferentes... Longitudes de onda... Para... Para... Fraguar... Fragua diferente... Entonces... Eh... ¿Qué pasa? Que tú la vas a cambiar... Y sí... Y cambian los parámetros... Que la... Que te las van a... A fraguar... Sí... Esto... Sí te polimeriza... Tú coges esta resina... Por ejemplo... Eh... Un vasito... Y la pones al sol... De agosto... Y esto... En... Cuarto de hora... La tienes... Fraguada... Eh... O bueno... Imaginaros... En... Allí en el Caribe... O yo qué sé... En sitios así calurosos... Porque aquí en Alicante... Por ejemplo... El verano este... Ha sido brutal... Y los alineadores directos... Que los poníamos... A secar al sol... Eh... Era tan fuerte... Que me salían amarillos... Era... O sea... La exposición era tan alta... Que... Claro... Salían amarillos... Yo... Verdaderamente... Eh... La mejor manera... Es lo que os he dicho... Y la más práctica... Dos gotitas... Eh... La... Y hacerlo... Las capas... Bueno... No me acuerdo... Pero sí... Efectivamente... Lo que dice Gabriel... 40 segundos... Las seis primeras capas... Efectivamente... Eso es lo que... Lo que hay... ¿Sabes? Y... Bueno... Vamos a continuar... Ahora los... Acaban de salir los modelos... Mirad... Los ocho modelos... Así... He tomado la nueva Z... Ahí sí que tomen la nueva Z... Para hacerlos... Vamos a hacerlo... Como se tiene que hacer... Y mirad... Como ha salido... Sí que las he puesto... Un poquito... La Z... No es... Del todo... Cero... Cero... Sino que la subí... Un poquito... Porque ya te digo... Que la... Plataforma esta... Está tan rascada... Que... Que... Claro... Se pegan... Pero... Muchísimo... Ya lo vais a ver... Como... Como cuesta... No es tan fácil... ¿Veis como... Mirar... Como se ha gastado... El llenado... Lo teníamos aquí... A 120... Y queda este poquito... Que son 30 o 40... Mililitros... Que quedan ahí... Que yo los dejo para... La siguiente vez... Por ejemplo... Todas las mañanas solemos... Hacer siempre... Siempre... Tres... Luego a lo mejor... Cuatro... O cinco... Depende... Y luego... Pues en la consulta... Hacemos los... Las... Las prótesis fijas... De... Con la resina esa... Que estamos haciendo ahora... Es... Increíble... O... Los alineadores directos... Depende... A veces aquí... A veces allá... Ahora me está gustando... Hacerlas aquí... Y... Bueno... Ya la apago... Quito la carcasa... Quito... El... Bueno... Ahí estoy explicando... Eso que os he dicho... Lo que queda... Y... Voy a quitar la... Lo quitamos... Vale... Ahí lo dejo... En la... En el primer tupper... Ahí hay ya... Una base de alcohol... De etanol... Tapo esto... Eso es importante... Siempre taparlo... Porque... Empieza a polivirizar... Enseguida... Con la luz... Entonces hay que taparla... Siempre... Y... Bueno... Ahora lo voy a quitar... Mirar... Mirar... Lo que uso yo... Este alicate... En la base... De la plataforma... Y... Oye... Tengo que hacer fuerza... Tengo que hacer fuerza... Porque está pegado... Eh... No es... Ahora que tengo un poquito de lesión en el antebrazo... Me cuesta un poquito... Pero bueno... Un poquito... Mirar... Es la base... Por eso pongo los alineadores... Eh... Superiores... Ah... Aquí es que... Les estoy enseñando... Una cosa... Que... No sé si... Vale... Mirar... Aquí... Aquí... Han salido... Eh... Este... Yo... Lo... Usé... Así... No me di cuenta... ¿Qué pasa? Que cuando esto está negro... Eh... Eso no va a salir... Eso te indica... Que no va a salir... Y yo no me di cuenta... Y fíjate que lo hago... ¿Eh? No pasa nada en la... En los alineadores que hice... Pero si tú vas a hacer un alineador con más encía... Eh... Claro... No vas a tener problemas... Esto no te va a salir... Que es lo que estoy explicando yo... En el... En el vídeo... Que ahí eso no me salió... ¿Veis? Como el de... El de aquí... Que tiene más encía... Y aquí no... Como este... Yo lo suelo festonear por delante... Por vestibular... Y los dejo... Dos o tres milímetros por palatina... Ese es más o menos... Mi estándar... Salvo que... Por ejemplo... Para introducción... O para... Mordias abiertas... Ya hago encías arriba... Ya va en las dos... Estibular y... Y... Palatina... Dependiendo... Bueno... Pues... Eso es lo que estoy explicando ahí... Y... Bueno... Ahora empiezo a hacer... Ahí... La fuerza... Ya... Poquito a poco... Con tensión... Para que no se me rompan... Y... Ya está... Vale... Ya he hecho dos... Tres... Bueno... Ya hagan casi todos... Súper rápido... Esos primeros suelen salir muy bien... Porque son... Eh... Hay muy poco soporte... Vale... Al alcohol... Al etanol... Este es el tupper que yo uso... No uso tupper grandes... O sea... Lo justo para que te entre el alineador... No necesito... Más grandes... Porque vas a gastar mucho alcohol... Si los haces grandes... Y... Se manchan enseguida... Eh... Entonces... Bueno... Ahí le veis la paleta... Como le estoy dando en la base... Golpecitos... Pequeños... Porque aquí... Si veis... Es muy grande esta parte... A pesar de que yo... Lo he bajado... Eh... Tiene... Está más... Digamos... Eh... Tiene más soporte... El primer de los... Que no tiene... Los que no son sólidos... Pues cuando los quitas... Y... Se te quedan pegados... Te los puedes cargar... Porque tiene menos resina... Vale... Pues... Ahí estoy... Vale... Como saltan... También... Y este... Este se me queda... Al suelo... Al suelo... Bueno... Pues... Ahí... Ya veis... Los tengo metidos en alcohol... Eh... Hay que meterlos... Eh... No hay que dejarlos así... Como lo he dejado yo... Pero bueno... Porque enseguida... Empiezan a perder propiedades... Pero... Mmm... Nada... Mirad con el guante... Yo los limpio... Hasta que no los noto pegajosos... ¿Cómo lo podéis hacer? Cerrarlo... Tal... No sé qué... Bueno... No sé... Yo soy más de... Ir por casa... Y... Y a mí me gusta limpiarlos... Y verlos como... Como están... El... Como... Como se quedan las superficies... Ya las tengo... Limpias... Bueno... Ahora las otros cuatro... Este proceso son dos minutos... Mirad como el alcohol... Cambia ya de color... Ah... Esa plataforma... Veis como el tupper... Eh... Es mucho más grande... Para que coja toda la plataforma... Y poder... Eh... Limpiarla con alcohol... Toda... Ya la estoy limpiando... ¿Veis? Con este paño... Y... Ya la tengo... Preparada para volver a imprimir... O sea... Ya está otra vez... Lleno... Hago... Ya no hace falta tomar cero... Porque ya las tienes... Eh... El cero es... Si alguna vez me falla alguna impresión... Pues lo vuelvo a tomar... Pero... ¿Volver a tomar cero cada vez que lo haces? No... Es solo... Eh... Si ha habido alguna... Algún fracaso... Pues... Porque no se han pegado... O porque se te ha roto alguna... O hay alguna partícula... Entonces tú sí que lo cambien... El... Entonces... Sí que lo cambien... Mientras tanto... No... No hace falta... Vale... Pues ya las... Ya está... Ese alcohol que queda... Pues... Hay gente que lo deja fraguando al sol... Y la suspensión baja hasta abajo... Lo cuela... O yo lo... Lo tiro... Yo lo tiro... Sinceramente... Eh... Ya ha cumplido su misión... A lo mejor... Sirve para otra... Pero ya con ese color a mí ya... Pues lo tiras... Y ya está... En cambio... Si lo haces en una grande... Pues eso no lo puedes hacer... Bueno... Ahí están los alineadores... Tienen muy buena pinta... Porque aparte... Este es un caso de refinamiento... Con lo cual... He aprovechado los mismos... Ataches que tenía... Le he puesto dos o tres más... Y... Eh... Nada... He hecho los... Y me han salido muy bien... Muy bien impreso... Me he necesitado hacerle 0,5... 0,05... Etcétera... Etcétera... Nada... Vale... Vamos a meter los... Los alineadores... Ah... Mirad... Los alineadores directos... Que... 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 Haciendo... O sea... Ahora hacemos... Cada vez hacemos más... Pero bueno... Pacientes muy... Eh... Muy pocos... Y... Estamos viendo las propiedades... Y bueno... Tengo un... Un... De alineadores directos... Que no sé si lo haré... O no lo haré... Y... Creo que... Lo más interesante... Es la biomecánica... El watch... Pace... El watch... Esto ya no lo uso... Porque la... La cesta... Era muy grande... Y llenarlo de alcohol... Para hacerlo... Es que no ganaba para alcohol... No... Nada... Ahí... Pues bueno... Los cinco minutos... Le ponemos cinco... Diez... Quince... Ahora les pongo... Les suelo poner diez... No sé... Depende... Para ir a amortizar... No lo hace... Pero con cinco minutos... Ya tienes bastante... No... Endurecen bastante bien... La... Está claro que si le pones quince... Ya no es tan frágil... Con... Con... Tampoco... Con... Además... Curado... Tendrás... Uno... La resina será más dura... Y... Está bien... Hay resinas que son muy duras... Del igu... Por ejemplo... La gris... Que es de... De ABS... Las de... Las de... De ABS... Son muy duras... Pero son muy tóxicas... Esta... Por ejemplo... Tú estás ahí... No te va a molestar en la cara... No te van a poner problemas en los labios... En cambio... La gris... Por ejemplo... Con banda azul inferior... Esas... Las primeras que sacó... Son muy fuertes... Son muy fuertes... Muy tóxicas... Aparte para... Son muy tóxicas... Esta no... Esta... La mente... Hace lo que quiera... No pasa nada... ¿Sabes? Bueno... ¿Alguna preguntilla? Veo que hay alguna preguntilla... Ah... Sí... 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 Bueno... Eh... Eh... Bien... Sí, Gabriel... Aquí... Eh... Cuando... Está pegajoso... Tienes que... Limpiarlo más... Eh... Sinceramente... Yo he probado el isopropílico... Y el etanol... Para este tipo de resina... Y modelos... La mejor... Es el etanol... El etanol lo haces en un momento... Lo limpias muy bien... Y... No te queda como... Una pequeña película... Cristalina... Que queda con el isopropílico... Entonces... Muchas veces... El isopropílico... Es difícil de... De quitarle... Incluso con el agua... Porque si lo metes directamente al agua... Se le queda pegado a una especie de película cristalina... Que... Que es muy difícil quitar... Yo... Por la... Por la experiencia de haber hecho tantos modelos... Y... Y claro... Los hace... Los limpia mi mujer... Los limpia las chicas... Y siempre me dicen lo mismo... Oye... Es que el isopropílico este... Aparte de que me da... En la... En la nariz... Y no puedo respirar... Eh... No te queda bien lavado... Oye... Es verdad... Y es verdad... Todo el mundo dice que el isopropílico... Ahí lo tenéis... Y yo estoy haciendo el etanol... El etanol tiene... Es al 96%... Tiene... Es un disolvente de la resina... Y además tiene agua... Con lo cual lo está lavando a la vez... Entonces... Eh... Si tú luego lo secas bien... Y ya no te queda nada... Cristalino... Tú ves que la película se ha hecho... Lo metes al curado... Y ya no tienes ningún problema... No te van a salir pegajosos... Si te salen pegajosos... Es porque posiblemente... Haya... Mucho isopropílico... Y es lo que me decían... Eh... Las chicas... Me decían... Oye... Eh... Cuando lo lavas con isopropílico... Te queda... Pegajoso... Te quedan... Y cuando lo hacemos con etanol... No tenemos problema... Entonces... Eh... Es así... Yo creo que... Lo podéis ver... Con... Con etanol... Probarlo... A ver qué... Qué pasa... Y bueno... Y ahora ya... Eh... Habéis visto la parte de... Impresión... Y vamos a hacer... Esto ya es... Menos... Menos cosas... Que es el... Termoformado... Y... Ya veis... Que aquí... Hemos puesto... En la máquina... Pues... A ver... La enseñaré... Cómo es la máquina... Pero esta máquina tiene ya... Yo creo que tiene 30 años... Trabajando... Y... Y mirar... Cómo... Eh... La plancha... De... Polietileno glicólico... Está bajando... Aquí está... Una de las auxiliares... Está mirando... Cómo... Eh... Es... O lo... A pasarlo... Dependiendo de la burbuja... Del tamaño de la burbuja... Te saldrá más delgado... O no... Eh... Aquí es interesante... Que tú la dejes calentar... Eh... Digamos... Antes de ponerlo... Que... Este bastante al rojo... La resistencia... Una vez que la dejas bastante al rojo... Pones la plancha... Mirad aquí... Eh... Nosotros ponemos siempre... Dos... Eh... Dos modelos... Con lo cual... Imaginaros... Eh... El ahorro que hay... Con este tipo de planchas... Aparte yo ya las... Las planchas las compro por láminas... Muy grandes... Y las cortamos nosotros... Y... Las tenemos de 0.5... 0.7... Y 1... Y así tenemos las tres medidas... Que son difíciles de encontrar... Del mismo material... Nosotros... Bueno... Las hemos encontrado... Las cortamos... Y... Tenemos... Bueno... Para vender... Y para hacer de todo... Eh... Ya veis como... Eh... La auxiliar... Mira a ver... Y con el dedo ya sabe... La... Lo que hay... Y... Bueno... Aquí ya han salido... En la plancha... Y vais a ver... Cómo se confecciona... En un momento... Hay gente que lo hace con... Con tijeras... Nosotros lo hacemos con... Bueno... Ella lo hace con el disco... Yo así... Yo al principio también lo hacía con el disco... Porque todo esto lo hacía yo... Luego ya les enseñé a hacerlas... Y... Y verdaderamente... Lo hacen muchísimo mejor que yo... Ahora ya... Yo me dedico más a la parte de protocolo... Y la impresión... La impresión sí que la hago yo... Ah... Toda la impresión la hago yo... A no ser que les dé... El... Muchas veces para... Eh... Ahorrar tiempo... Eh... O lo que sea... O ya se me ha pasado aquí... Les doy el USB... Para que en la consulta lo hagan... Y mientras estoy pasando... Pues allí la... Eh... Están haciendo... La impresión... Sin tener que tomar a cero ni nada... ¿Ves? Como seguimos cortando... La... Con el... Con el disco... Eh... Eh... La chica tiene ya mucho... Eh... Ya... Es... Bueno... Es... Protésico... Y... Eh... Bueno... Me hacía las dentaduras... Con mufla... Y... Bueno... Ahora como las hacemos ya... Eh... Con resinas... Pues... Esta vez me dice... Oye... Me voy a quedar sin trabajo... Y bueno... Mira... Si no paras de hacer alineadores... Y digo... Ya haciendo alineadores... ¿A qué quieres tú... Hacer lo demás? Déjame a mí que haga yo eso... Que me... Me divierte... Y... Bueno... Mirar a ver... Como estoy cortándolo... Bueno... Como lo está colocando ella... Y... Perfecto... Esta... Eh... Está festoneada por delante... Mira como la quita... Con una especie de palanca... ¿Veis? Como está quitando... Estas son... La pista es una plancha de polietileno glicólico... De un milímetro... Que ha quedado al 0,8... Después de... Del termo formado... Ya está el alineador... Cortado... Hecho... Y mirar como lo festonea... Con las tijeras curvas... Va festoneando... La parte de las encías... Totalmente... Como la quieras de... El tamaño de la encía... O sea... Lo bueno que tenemos aquí... Es que... Tú sabes que... Mientras mayor... Encía tiene... Más rigidez... Y tú eso lo puedes calcular... En el alineador... Puedes hacer... Bueno... Pues mira... Adelante... Me lo haces festoneado... Y... O me lo haces... Sin festonear... Pero a un milímetro solo... Que la misma Artfort... Te dice... Te da la... La opción... Y... Una vez que lo he festoneado... Le pasa... Esta... Fresa... Y luego le pasa... El paño... Esta es la... La forma... Que nosotros trabajamos... Los alineadores... Y bueno... Pues eso... Suelen salir... Unos treinta... Cuarenta al día... O en la tarde... Esto ya lo hacemos... O en la tarde... Y... Bueno... Cada vez más... O sea... Y bueno... Esto ya... Eh... El vídeo este... Ya... Acabado... A ver... Que... Que preguntas tenéis... Vale... Mónica... Un caso... De centrado parcial... Me han comentado en laboratorio... Que no se puede imprimir... Porque... Tiene que escanearse... Toda la gradura... Completa... Es correcto... No... O sea... Bueno... Vale... Eh... Bueno... Esperaros... Esperaros... Espérate... Aquí... Eh... Diferente... Pues... Puede ser que... Ellos no te puedan... Imprimir todo... O sea... Necesiten imprimir todo... Eh... Nosotros... Por ejemplo... Si tú quieres un parcial... Tú... Eh... Con... Y tú tienes tu propio escáner... Tú escaneas donde tú quieres... Y luego... Eh... La dentadura... La haces... Como tú quieras... O sea... Por ejemplo... En el Blue Sky... Tiene dos... Dos... Programas... Que son buenísimos... Y... Incluso el Mesh Mischer... Que... También es gratis... El Blender... Dental... El Blue Sky... O... El... El Mesh Mischer... Puedes hacer un parcial... Que tú... Puedes señalar... Exactamente... Como quieres... Le das al offset... Y... Lo puedes hacer... Nosotros lo estamos haciendo... Con resinas plásticas... Esa que os he enseñado... Que encima... Eh... Incorporas el gancho... No hace falta meter ganchos... Sino que ya te viene con el gancho... Tú le puedes poner el mismo... El gancho mismo... De la... De la... Del... Del parcial... Y se lo puedes colocar... A la... A esas... A esas resinas... Son buenísimas... O sea... Una es flexible... Y para dentaduras es... Más... Más dura... Gabriel me pregunta... Cuando se baja una... Una placa para dos moleras... Las zonas internas quedan... De un menor... ¿Esto afecta los alineados? Bueno... Depende... Teóricamente... Teóricamente... No pasa mucho... Si tú lo pones así... Pero la diferencia que va a haber... Es de... Si tú por ejemplo... Imaginaros que tú tienes una... Un espesor de uno... Y la... Tú pierdes... El... Grosor... La contracción... Y te queda una plancha de 0,85... ¿Qué te puede pasar... Que en alguna zona... Esté... A 0,7... Y en otra zona... Que esté... A 0,8... Puede estar... No pasa nada... Porque... ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con los alineadores directos? Precisamente eso... A nosotros hay partes que no nos interesa que esté tan grueso... Y hay otras partes que sí que me interesa... De hecho... Por ejemplo... En los alineadores directos... Que estamos haciendo... A nosotros... Por ejemplo... Una mordida abierta... A mí una mordida abierta me interesa que... Detrás... En los molares... Para que incluya... Este... A 0,8... O... Casi uno... En cambio... Delante... Me gustaría que estuviera a 0,4... O 0,5... Entonces... Claro... Son diferentes... Eso lo puedo hacer con el alineador... Cosa que aquí... Las opciones... Estamos hablando de casi tres décimas... Aquí lo que vas a cambiar... Es muy poco... Y no va a afectar... ¿Qué puede pasar a lo mejor? Que se rompa en esa parte... Puede... Pero yo no he visto que afecte mucho... Y yo antes... De hecho... Tengo el calibrador... Antes siempre los calibraba... Siempre miraba... La calibración de los ataches... Por ejemplo... Que siempre dicen que hay menos espesor... Bueno... Sí... Puede que haya un poco menos espesor en algunas... Pero... No es... No son problemas... Eh... Grandes... Porque son problemas que tú... Eh... Se pueden ser acumulativos... Que tú pensando... En que tú tienes que hacer un refinamiento... Todas estas cosas... Todos esos pequeños puntos... Que se van acumulando... Los subsanas... Sabiendo en que tú tienes que hacer un refinamiento... ¿Cuál es el problema que tiene Invisalign? Y la gente que está trabajando con Invisalign... Claro... A ti te dan 90... 90 modelos... 90 planchas... Y tú vas por la 20... Y el chaval... O la chica... Oye... Ya se le ha salido el tránsito... ¿Y qué haces? Dices... No... Bueno... Voy a esperar... Voy a ver si entro... No sé qué... Y ahí vas perdiendo tiempo... Vas para atrás... Vas para adelante... No sé qué... Y... ¿Qué ha pasado? Sí... Oye... Si esto lo han hecho... Eh... Perfectamente... Si tal... No sé qué... Oye... Los alineadores de ellos están 0,6... Y es verdad... Yo los he... Eh... Medido... Y todos están perfectos... Pero no son rígidos... O sea... Son un poquito... Yo no sé a veces si... Cómo... Con eso se puede mover... Tiene que tener un poquitín de rigidez... Yo no lo veo así tan claro... En los de Invisalign... Entonces esto... Y aún así... Con todo lo que ellos han hecho... Todavía... Eh... Tienes que hacer refinamientos... En cambio aquí... Si a las 14 no te va... Vuelves a hacerlo... Y esto lo haces en un momento... En un momento... Eh... Eso es lo que hay... Voy a enseñaros... Ya casi... Para terminar... Eh... La... El... El... El material... Que esto ya lo podéis bajar... Este es el material que hay... La N-Cubic... La lámpara... La lámpara... El alcohol... La resina... Los removedores... Y dónde lo podéis encontrar... Bueno... En Aliexpress... A 152 euros... Lo podéis tener... Esto está hecho de hace 3 días... Eh... La pedís... Y la tenéis en 3... En una semana... 150 euros... Imaginaos... Eh... La lámpara secadora de uñas... Yo empecé con esto... ¿Sabes? Ahí podía meter perfectamente 8 modelos... Le daba 5 minutos... Y me los dejaba bien... Y... Y no necesito una máquina de curado de súper... No sé cuántos miles de euros... O... Mira... Mira otra... La que tiene el I-Boo... Eh... 60 euros... Es una plataforma pequeña... Claro... Si tú le metes lavado... Si tú le vas metiendo más fuerza... Eh... Vas a tener problemas... O sea... Vas a... Te vas a gastar más... Pero yo lo considero innecesario... Innecesario... No vais a tener... Eh... 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 Necesidad de gastar más dinero que esto... El I-Boo... 32 euros... 32 euros... Mañana llegará el... El representante... De... De... De Nextden... O de no sé qué... Tengo unas resinas increíbles... De 190... 300 euros para modelos... Que son... Y bueno... Mira... No... Déjalo... Digo... Ve... Tomámonos un café... Que somos amiguetes... Pero... Nada más... No intentes vender la moto... Porque... Ya se me han estropeado... Muchas motos... Entonces... Con esto... Vais a ir... Perfecto... Que queréis probar otras... Las podéis probar... Pero aquí lo bueno que tiene también... Es que siempre... El stock... ¿Qué pasa con las resinas de Forlap? Eh... Como no te las ven... Cada... Cuando tú las pides... Te vas a quedar sin... Sin... Sin stock... Y... Te dirán... No, no... Para eso... Cómprate 5... 5... 200.000 euros... Vale... Ya está... Esto en cambio... De un día para otro... Lo tienes... Y no... Ningún estrés... Los coladores de pintura... 16 euros... Los palitos de madera... Ahora... Son de madera... Eh... Los alicates... Mira el alicate... Que he usado yo... Las paletas esas... Para cortar... 10 euros... Y luego los elementos reemplazables... De la... EniCubic... Eh... Cuando la... EniCubic ya está llegando a su fin... Como esta que... Estamos ya... Ya le hemos metido mucha caña... A la pobre... Pues digo... Dos opciones... Dijo... Me compro una nueva... O le cambio la pantalla... Pues bueno... Le cambias la pantalla... Son 44 euros... Y la puedes cambiar... Que... No eres un manita... Pues te compras una nueva... Tampoco pasa nada... Las plataformas... Pues eso... Mira... Las plataformas ya tengo como 4 o 5... Y mirad... Y mirad como está... Eh... Esto vale 20 euros... Es muy fácil... Los tanques... Sí... Los tanques... Yo creo que esto... Si podéis comprarlo... Eh... Tener dos... Siempre va a ser mejor... Que cambiar el feed... Como me dijo Nicolás... Lo mejor es... Tener varios... Dos... Vale 20 euros... Dos... Y... Oye... No tenéis ningún problema... Que se me ha roto el feed... Que no tienes que llamar... Espera... No sé qué... No... Tienes ahí... La tienes... Pam... La cambia... Y ya está... Ningún problema... Lo del nivel... Que les había dicho... Y los sistemas de impresión... Bueno... Esto es rápido... Lo voy a hacer rápido... Hay 6 sistemas de impresión... La LSLA... Que es el de ForLab... Y los antiguos de Photon... Este es muy lento... Este también es otro que dicen... Que es muy preciso... El de... Tampoco... Que es un espejo... Un micro espejo... Que es puntual... Y que coge cada capa... Estas son las que estamos usando nosotros... Liquid Crystal Display... Y luego... Los que están haciendo ahora... Pues... La construcción... Es con cisterna baja... Y va de abajo a arriba... El Top Down es de... O sea... De... Arriba a abajo... Y luego... Las... Las de Carbon... Que son... Continuas... El continuo... La impresión es continua... Lo que pasa es que... No hace falta... Que se despegue... La plataforma... Ni no... Cada vez que va... Poco a poco... Poco a poco... Continua... Pero estas las lleva Carbon... Y son muy caras... Las características de la Photon... Tecnología LCD... Pero tal... No es un proyector... El volumen... Que es lo... Las medidas de la plataforma... 8 a 10 modelos... La resolución de la XI... Que son los 2K... Lo que hemos dicho... Que es lo que la gente se fija mucho... Pero... No tiene sentido... Porque ya 2K es mucho... Y 4K es un poquito mejor... Pero tampoco es... Tanto... La prescripción de la Z001... Esto es muy importante... La velocidad... La velocidad es lo que hemos dicho... 50... Milímetros por hora... Que es lo mismo... En segundos... Pues... Lo que... Lo que dice la... 2 segundos... 2 segundos... El... Entonces... Bueno... Esos son... Lo podéis... Este PDF... Ya lo podéis... Descargaroslo... En publicaciones... Por si queréis... El material... Esta es una foto... De los alineadores directos... Cuando se están... Eh... Fraguando... Que aquí... Necesitamos media hora... Pero mirad... Qué bonito que era... Eso claro... A las... 5 de la mañana... Pues queda muy bonito... La máquina de termoformado... Pues mirad... Sin bolas... Lo mejor es comprarlas sin bolas... Esta máquina... Yo la tengo como... 30 años... No han cambiado el formato... Sigue siendo la misma... 212... Más 74... En España... Pues 280... Y... Claro... La BioStar... Os vais a dar a los... 2500... Y solo podéis hacer una... Que... Sale... Todo uniforme... Pues sí... Pero ya os digo... Que... La tendencia... En los alineadores... Directos... No es esa... Es ir cambiando las zonas... Incluso... Incluso... Podemos en los alineadores directos... Podemos poner los ataches... Dentro del alineador... O sea... La idea nuestra... Final... Es que en lugar de poner los ataches... En los... En el modelo... Podemos ponerlo... En los... En los diferentes... Grosores... En el alineador... Y moviéndolo... Claro... Se necesita un diseño especial... Pero... En ello estamos... Bueno... Esta es la de... Termoformado... La construcción... Tal... Esto es lo... El material que nosotros... Que habéis visto... Fijera curva... El paño... El disco... Tal... Para hacer los alineadores... Y el costo... Bueno... Aquí ya... Es... Ya para... Vamos a ver... Escaneado... Lo vas a hacer servicio externo... Aquí no estoy hablando de que te compres el escáner... Yo... No me lo compré en dos años... Yo estuve mandándolo... Porque todavía... Uno no sabe si... Esto lo vas a poder incorporar... Si la gente lo va a querer... Porque empezar a comprarle... Por ejemplo... Todo esto... Sin clientes... Sin pacientes... Imaginaros... Oye... Me compro... La MoonTrade... La... No sé qué... El Diostar... No sé cuánto... Eso me cuestan... Unos 15.000 euros... Más el escáner... Otros 15... 30.000... Ahora... Oye... Ahora van a venir los pacientes... No... No... Es mi hermana... No sé qué... No... Entonces estás gastando tanto y encima pues aprende a hacerlos... Que encima los representantes no tienen ni idea de hacerte... De enseñarte esto... Dentro del coste... Escaneado de modelos... Lo mandas afuera... 15 euros... Los modelos exportados de Air Force... 45 euros... Tienes todos los refinamientos... Te los exportas... Y puedes hacer todos los... Que tú quieras... La impresora... 155... Ya lo habéis visto... Eh... Los recipientes... 10 euros... Claro... Son 20... Dos... Te vienen dos... El poscurado... Pues puedes hacer de 20 a 100... Te puedes comprar la de NQB también... Que da bonita... Eh... La de manicura... Te da lo mismo... O sea... 25... 120... Creo que han subido ahora las de poscurado... Máquina termoformada... 200 euros... 280... Sin bolas... La resina héligo... 32 euros... Planchas de alineadores... 0,5... 0,75... 1 milímetro... 25 por caja... Las fresas... Tal... El embudo... Historias... Tal... 10... Bolsitas para alineadores... Para que queden chulas... 584 euros... Que encima no los pones de golpe... Ahora me compro la fotón... Ahora no sé qué... Y... 584... ¿Qué te cansas? ¿Que no te gusta el rollo de los alineadores? Pues vale... Pero no te has gastado una impresora de 5.000 euros... Que te está obligando... Y todas las mañanas... Ahí la tengo parada... Ahí la tengo parada... Claro... Cada día que la tengas parada... Y que no le des... Eh... Marcha... Estás perdiendo mucho dinero... Y... Ese dinero... Tú lo podías hacer... Para otras cosas... Por ejemplo... Para poner una... Un... Un... Un combín... Oye... ¿Por qué no puedes poner un combín... Y... En lugar de todo este rollo de impresión... Y... Que luego no sabes si te va a ir... En cambio... Puedes poner el combín... Y encima esto... ¿Sabes? Entonces... Bueno... Ya está el cursillo... Y... A ver qué... A ver qué me habéis dicho... A ver... Vale... Mónica... Que me dice... En la impresión para alineadores... Nosotros los escaneamos hasta el 35... Sí... 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 Claro... O sea... Eh... Tú tienes que hacer... Yo no sé qué... Scanner tiene Mónica... Pero... Hay que hacerlos todos... O sea... Hay que hacerlos todos... Eh... Hay que escanearlo... Desde... 37... A 47... Eh... A ver... A ver si te lo he entendido... Nosotros escaneamos hasta el 35... Que es la última pieza... De una... De esta... Mi arcada... Y al otro... Ah... No... 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 Claro... Claro... Ahora te comprendo... No... No... Si tú... Si tú vas a hacer un alineador... Eh... Hasta el 35... Te sobra... Hacerlo un poquito más largo... O sea... El escáner... O sea... Si tú por ejemplo... Ahora te comprendo... No tienes 36... Ni 37... Ni 38... Tú puedes escanear 35... Eh... Y... 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 Y 47... No hay ningún problema... El único problema que vas a tener... Es... Eh... Cuando lo vayas a posicionar... En el... En el... En el... En el NQBIT... En la interfaz... Puede que tengas que... Que hacerlos horizontales... O... Puedes que... Hacer una plataforma... Girarlo... Pero... No... O sea... Es más... Por ejemplo... El NED... Eh... Tiene una opción... Para que tú solo... Eh... Hagas los dientes... Y uno o dos milímetros de energía... No necesitas más... O sea que... No sé... No sé... Ahí... Es raro... Eh... Nada bien... Oye... Estupendo... Gabriel... Gracias... Una pregunta clínica... Eh... ¿Cómo aísla la placa de colocación... De los ataches... Para que no se quede pegada la resina... A la placa... Cuando no polimeriza... En el diente... Ah... Vale... 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 Sí que es verdad que... Eh... Esto... Eh... Yo me he preguntado... Cómo lo hacen los de Invisalign... No sé cómo los hacen... Pero... Eh... Cuando yo los empecé a hacer... Hace tres años... Efectivamente... Eh... Con las planchas de polietileno... Eh... Se quedaron pegadas... Eh... Y no quedaban bien... ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues ahora los copines... Esos de blanqueamiento... Que... No son opacos... Son semiopacos... Pues... Eh... Lo hacemos... Que quedan bastante transparentes... Eso lo tienen en Taltis... Dentiflux... Son unos copines... Los copines típicos... De... De... Cubetas... Esas que no son transparentes... Pero no son de polietileno... O... Glicólico... Que son... Eh... Muy transparentes... Y... Y... Por mucho que haga... Se pega la resina... También estamos probando... Unas planchas... Eh... De policarbonato... Eh... Que también van muy bien... Pero... Son un poquito caras... En cambio... Con estas cubetas... Podéis hacer los ataches... Perfectamente... Que... Que no cuestan... O sea... Esas cubetas... Yo creo que van en 5,25 euros... Y... Oye... Y van muy bien... Van... Muy bien... Eh... Y encima... Como no son tan rígidas... No se quedan... Que cada vez que tienes que quitarla de la boca... Se te... O sea... A mí se me quedaban... Eh... El atache pegado... En cambio... Esto como no es tan rígido... Eh... La puede... Te quedan perfectas... ¿Y qué puede pasar? Que tengas que... En lugar de estar 5 segundos... Pues 10 o 15... Para que te quede bien el... El atache pegado... Y nunca vas a tener problema de despegue... Prácticamente no... ¿Cuál es el problema que puedes tener? Que pongas un poquito de exceso... Y que ese exceso... Como la plancha no es tan... No se pega tanto al diente... Pues... Se te queda un reborde... Ponlo justo... Y... Y ya está... ¿Sabes? Bueno, pues... Nada... Eh... Encantado... Ya... Si tenéis alguna pregunta... Me lo decís... No puedes escribir el nombre de la placa... Eh... Vamos a ver... Tengo que buscarlo... Tengo que buscarlo... Gabriel, ya te lo mandaré yo... ¿Sabes? Es que eso es... Eh... Y aparte de eso... De blanqueamiento... Eso en DentalTix... Lo puedes encontrar... A ver si lo encuentro en un momento... A ver... Estas son... Y yo uso... Estas... Mira... Estas... Aquí te dicen que son opacas... No, no son opacas... Son... Semi-transparentes... ¿Sabes? Eh... Esas son las que uso yo... Y... Traspasa bien la luz... Eh... La... Son de acetato... Y... Y te salen bien... No se adhieren... Mira, ves... Aquí lo que te pongo... Eh... No se adhiere el acrílico... Eh... Y no son opacas... O sea que no son blancas... Lo que son es... No son transparentes... Son traslúcidas... Con lo cual... Sí que te pasa la luz... Y te cuesta un poquito... Pues... Ahí las cenas... Eh... Espera... Están diciendo... Si quiero algo... No... Va a ser que no... Y bueno... Pues... Ya lo... Lo ves... Lo has visto... Y vale... Nada... También he tirado... Bueno pues... Decidme alguna preguntilla más... Y... Y ya damos... Por terminado la... Si tenéis alguna... En el momento... Y si no... Pues me las mandáis a... 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 Gilberto Salas... 42... Mail... Y yo creo... He habilitado... O... Un enlace... Para que vosotros recibáis... Eh... Una vez que se ha... Procesado... Esto en la nube... Eh... Recibáis un... Un enlace... El próximo... Eh... Yo creo que voy a hablar de... Biomecánica... Eh... Creo que es... Los alineadores directos... Creo que los dejaré... Para el último... Eh... Webinar... Eh... Entonces dejaré el de... Biomecánica... Haré el de... Arfor... Avanzado... Para clases 2... Mordidas... Cruzadas... Mordidas... Abiertas... Lo más complejo que podamos tener... Para que veáis que también... Aditamentos... Que podamos hacer... Y... Bien... Pues oye... Nada... Estupendo... Me alegro que os haya gustado... Que... Yo creo que... Ya estáis preparados... Todos... Para... Hacer... Impresionante... Para hacer... Impresiones... Perfectas... Nada... Saludos... Ceri... Desde Perú... Me alegro... A todos los... Eh... Que me siguen... Y bueno... Cualquier cosa... Eh... Me lo preguntáis... Por... Eh... Por email... Y yo... Os lo contesto... Eh... Porque lo que yo quiero... Es que todos vosotros... Y la gente... Pueda hacer alineadores... A unos precios... Muy competitivos... Muy competitivos... Que le estéis haciendo la competencia... A todas estas grandes... Empresas... Y eso es lo que yo quiero... Y yo creo que estáis... Muy cerca... De... De hacer... Todos los casos... De alineadores... Los podemos hacer... Con... Con este tipo de programas... Bueno... Pues nada... Eh... Un abrazo a todo... A toda la gente... De... Bogotá... Perú... México... Brasil... España... Que me han... Eh... Seguido... Y... Cualquier cosa... Ya... Estamos... Aquí... Para lo que sea... Ya... Me despido de vosotros... Y... Y hasta... La próxima... за... Por... Te sheets... Yo... Tú... Tmir... Me despido de vosotros... ¿Vale?